Tú sí, una cosa grande pa' mí Una cosa que me fa enamorar Una cosa que si tú guárdame Me enamora que sí, guárdame a ti Burría saber una cosa de ti Porque cuando yo te guardo así Si pura tú te sientes morir No moriré y no me lo hagas Me enamora que sí, guárdame a ti No voy a dar sola Si pura tú tú estás tremendo Dile que me va pena Comía, comía Comía voy a pena a ti Tú sí, una cosa grande pa' mí Una cosa que tú stés no sabes Una cosa que no ha già avuto mai No vén a così, a così grande No vén a así, guárdame a ti 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 No vén a así, a así, guárdame a ti No vén a así, guárdame a ti y grande